Música Bueno, buenos días. Nuestro proyecto consiste en la implementación de un compensador en adelanto aplicado a un asesor de carga. ¿Por qué un asesor de carga? Porque actualmente en la industria se maneja los asesores, los elevadores y la idea es poder conseguir que el asesor tenga una misma velocidad independientemente del peso y esto se hace mediante modificaciones de montaje para que este tipo tenga siempre un mismo funcionamiento. Para esto empleamos este motor como generador, que nos permite conocer el montaje del sistema. El circuito se realiza por medio de este transformador. Lo llevamos a una rectificación. Luego va un circuito PWM, que está conformado por el cruz portero. Este es el integrador y esta es la parte de comparación. Esto también, como el sensor está generando un voltaje a partir de las preocupaciones que hacemos, este va un circuito amplificador y el cual a su vez va un circuito de sumado a un restador, que nos va a permitir comparar el voltaje que se le está orientando al motor original y el voltaje que está llegando del sensor. Se va a comparar esos dos voltajes y esto lo va a llevar al circuito de un pensador. Se verá, digamos, en la aplicación de que es un sensor normal, en el sitio de la normal de sus coches, y ya es igual que estas aplicaciones también hacían ser notables, las calorías eléctricas dependiendo del peso podríamos aumentar la velocidad. Entonces se llegaría el compensador con el PID. Como conclusión final, tenemos que pudimos determinar el compensador. Nos permitió pasar de un voltaje de dos minutos en cuartos aproximadamente a tres puntos y cuatro cuartos cuando la perturbación era mayor. ¡Gracias!